Señoras y señores, a Jason Domínguez le cierra la boca a los Yankees y sacude enorme con Ron para voltear el juego. Vamos allá. Jason Domínguez sigue trabajando para regresar en buena forma a las grandes ligas y este domingo lo dejó saber en AA, lo que hace pensar que está listo para regresar con los Yankees a The Nueva York en cualquier momento. Jason, antes de conectar el enorme bambinazo, sacudió una potente línea que se internó al jardín derecho para anotarse el primer imparable de la jornada. Después, en la parte alta de la séptima entrada, el partido estaba empatado a tres carreras por tres y con un corredor en base llegó a la caja de bateo Jason Domínguez allí. El lanzador Clifton se equivocó y le dejó un picheo por todo el centro que Domínguez no lo perdonó y sacudió un kilométrico batazo que se internó a lo más profundo del jardín derecho. Para así, anotarse el cuadrangular y poner arriba la sucursal AA de los Yankees cinco carreras por tres. No podía faltar la épica celebración de Jason, que le dejaba un mensaje claro a los Yankees. Ya estoy listo para subir en cualquier momento a las mayores. Cabe recordar que se lesionó en el tramo final de la campaña pasada, cuando fue sometido a una operación Tommy Yone. Desde su regreso, lleva una línea ofensiva de 323 de promedio con 417 de OVP y 452 de Slugin con un OPS de 862, desde que comenzó su recuperación en AA. Sin más preámbulo, les dejo el video del GIDE y del cuadrangular de Jason Domínguez a continuación. ¿Qué crees tú? ¿Está listo para ir a las grandes ligas? Házmelo saber en los comentarios. Dominguez hits it off the hand, shallow into right field, it drops in front of Brown for a base hit. 1-2 pitch, Dominguez cranks this one deep to right field towards the foul pole, and it's gone.